Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y como podéis haber visto en el título, hoy os traigo mi rutina facial. Esta rutina la hago tanto por la mañana como por la noche y la verdad que desde que utilizo esta nueva rutina he visto un gran cambio en mi piel. La veo más luminosa, más hidratada, no sé, la verdad es que estoy súper contenta. Pero antes de continuar te voy a animar a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificación para que así no te pierdas próximos vídeos. Y si te gusta este vídeo por favor regálame un like. Yo no me enrollo más y ¡dentro vídeo! La verdad es que soy una persona que siempre se ha cuidado mucho la piel porque la tengo muy sensible y desde que era adolescente he tenido muchos problemas con el acné. Así que siempre he tenido mucho cuidado con los productos que me aplicaba. Hace ya un tiempo estaba pensando en cambiar la rutina porque ya sabéis que he estado tomando Dercután y hasta hace poco solamente podía utilizar dos productos. El gel limpiador y el hidratante que me había recetado el dermatólogo. Así que cuando esta marca me contactó la verdad es que me vino como anillo al dedo. Hoy vamos a hablar de Yepoda. Yepoda es una marca coreana y los coreanos como todo el mundo sabemos son súper famosos por esas rutinas tan completas que tienen y esas pieles tan perfectas. También me gustó mucho que siempre actúan de forma consciente, eligen opciones sostenibles. Todos sus productos vienen con envase de vidrio y el 1% de sus ingresos los envían a organizaciones medioambientales. También deciros que ninguno de sus productos ha sido testado en animales. Solamente utilizan ingredientes veganos y además están libres de malos ingredientes como son los parabenos, las siliconas. En lugar de ello, como os he dicho, solamente utilizan ingredientes naturales. Me mandaron un set súper completo, viene con 7 productos con sus aplicadores y también me viene con un paño de muselina. Así que si estáis buscando una rutina coreana que sea completa y eficaz, la verdad es que es vuestra oportunidad. Yo os dejaré todos los links en la cajita de descripción y también os dejaré un enlace directo para que vayáis a su página web y que podéis echar un vistazo a todos los productos que tienen. Lo primero deciros que cuando me llegó el paquete a casa quedé impresionada de lo bonito y detallado que te lo hacen llegar. Se nota que lo hacen con mucho cariño, te vienen todos los productos bien puestos, también te viene con un folleto informativo de para qué sirve cada producto, cómo aplicártelo, en qué orden. Y pareciera una tontería pero me dejaron una nota escrita a puño y letra y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Se nota que lo hacen con mucho cariño, le ponen mucha dedicación y esfuerzo y aparte de ser un producto bueno con ingredientes naturales, lo hacen con una estética súper bonita. Deciros que este folleto, que es el que me trajeron, es donde te explican cómo aplicarlo y en qué orden, como os he dicho, pero esto os lo podéis leer la primera vez y luego ya no lo vais a necesitar porque en cada producto te va a poner en qué orden lo tienes que aplicar y cómo lo tienes que hacer. Casi se me olvida deciros que Yepoda me dejó un código de descuento para vosotros, así que si os vais a comprar cualquier producto en su página web, aplicar este código de descuento para que así os salga más económico. El primer paso de todo sería este de aquí, que es un bálsamo limpiador, ayuda a eliminar maquillaje, sebo u otros residuos y te viene también con esta espátula para que no andes metiendo los dedos porque así el producto siempre va a estar limpio y libre de gérmenes. La verdad es que me encanta porque es un limpiador súper profundo, nutritivo y además relajante y para este paso vais a necesitar también este paño de muselina. Ahora os explicaré cómo lo hago yo, pero también te viene en el set. Yo lo que hago es coger un poco de producto con la espátula, me lo pongo en la mano y lo caliento con las palmas de las manos. Me lo aplico con movimientos circulares en el rostro y luego lo que hago es con un poco de agua emulsiono la mezcla en la cara y después lo que hago es coger este paño de muselina, lo humedezco con agua caliente y me lo dejo actuar en la cara como medio minuto, un minuto aproximadamente. Esto es para que pueda abrir los poros. Cuando ya lleves un rato con el paño, con el mismo paño te vas a limpiar la cara y vas a quitar todo el producto de bálsamo que llevabas encima. Y por cierto, este bálsamo limpiador yo lo utilizo tanto por la mañana como por la noche. Por las mañanas lo hago para quitar el sebo que haya podido estar produciendo por la noche y por la noche lo que hago es limpiar en profundidad para quitar todo el maquillaje y los residuos que tenga de haber estado por la calle. Como ya os he dicho, la rutina coreana se centra muchísimo en la limpieza facial, así que este sería el segundo paso. Esto es una espuma limpiadora que además es purificante, exfoliante y algo que me encanta es que reduce los poros. También lleva ácido salicílico, así que esto va súper bien para los puntos negros y para el acné. Yo lo que hago es aplicar el tamaño de una nuez, lo calculo con la palma de la mano y luego con la yema de los dedos me lo aplico en todo el rostro y hago movimientos circulares y cuando ya llevo un rato frotando de forma suave, me quito todo el producto con agua tibia y me seco con una toalla que sea suave. Por favor, que esta toalla que utilicéis para la cara, que sea solamente para la cara, porque sé que mucha gente utiliza la misma toalla de las manos para la cara y esto es malísimo porque todos los gérmenes que llevas en la mano te las acabas poniendo en la cara, así que por favor, las toallas que sean de la cara, solamente para la cara. El siguiente, la verdad es que es mi paso favorito, es esta especie de bruma hidratante que también es revitalizante y relajante. Yo me lo aplico todas las mañanas y todas las noches. Te tienes que aplicar de dos a tres pumps, lo único que tienes que tener en cuenta es que primero tienes que agitar la botella para que los ingredientes se mezclen y lo tienes que aplicar con una distancia de unos 30 centímetros aproximadamente. Luego tienes la opción de dejar que se vaya absorbiendo poco a poco o mi favorita que es ir aplicándotelo a toquecitos, así te puedes hacer también una especie de masaje. Y por las noches hacer esto la verdad es que me encanta porque así ya me relajo y me preparo para ir a dormir. El siguiente paso solamente se debe aplicar de una o dos veces por semana. Yo la verdad es que solamente me lo aplico los sábados, que es cuando no trabajo y me dedico más tiempo a mí misma. Es este desintoxicante para la piel, tiene una combinación de vitamina C y cúrcuma que la verdad es que deja la piel súper iluminada. Te viene también con esta brochita, de nuevo, para que no tengas que meter los dedos en el producto y así se quede limpio. Y además con esta brocha te es mucho más fácil poder aplicarlo por todo el rostro. Lo único comentaros que para poder aplicar este producto tienes que tener la piel muy limpia, así que asegúrate de primero echarte el bálsamo limpiador y la espuma limpiadora también para tenerla totalmente libre de impurezas. Y yo lo que hago es dejármelo unos 15 minutos aproximadamente mientras hago otras cosas o mientras me relajo básicamente. Y luego ya luego me lo quito con agua tibia y me seco la cara con una toalla suave. El siguiente paso sería este serum que la verdad es una pasada, es reparador, hidratante y antiedad. Con dos o tres gotitas es más que suficiente, así que os va a durar muchísimo. Yo me lo aplico por las mañanas y por las noches y me lo esparzo con la yema de los dedos, dando toquecitos simulando el efecto de la lluvia. Así es como decía en el folleto que se tenía que poner y la verdad es que me encanta. Le da un aspecto súper jugoso a la piel, así que este serum de verdad, un 10 para mí. Y el siguiente y último paso si fuese por la mañana sería este hidratante de día, que además gracias a uno de los ingredientes que tiene, Zika, además de proteger e hidratar, es también antiedad, así que es una crema súper súper completa. Con uno o dos pumps ya es más que suficiente y yo me lo extiendo dando un masaje y así ya estoy lista para afrontar el día. Y por el contrario, si fuese por la noche, aplicaría esta mascarilla que es nutritiva, calmante y antiedad. Este producto lo que hace es crear una capa protectora y se va absorbiendo lentamente por la noche. Me gusta aplicarlo también dando un masaje porque así ya me voy relajando para la hora de dormir. Y de verdad que esta huele súper súper rico. Y bueno chicos, pues esta sería mi rutina facial. La verdad es que es súper súper completa y estoy muy contenta con los resultados, con el tiempo que llevo utilizándolos. Si tú quieres un tratamiento o una rutina coreana, te aconsejo de verdad que entres en esta página web porque tienen productos de muchos tipos distintos para depender de tus necesidades. Yo me despido de vosotros, os mando un besito enorme donde quiera que estéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!